Gustavo Petro debe renunciar Los pleitos internos entre el desembajador Armando Benedetti y la jefa de gabinete Laura Sarabia abrieron la caja de Pandora sobre la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial por Arturo Maxfield Yescas para Pan Ampos El presidente de Colombia Gustavo Petro cumple 10 meses en el poder con un presente tormentoso y un futuro incierto una lluvia de denuncias que incluye traiciones, narcos, elecciones y teléfonos pinchados Los pleitos internos entre el desembajador Armando Benedetti y la jefa de gabinete Laura Sarabia abrieron la caja de Pandora sobre la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial un delito grave en Colombia No sería la primera vez El expresidente Ernesto Samper también se vio involucrado en un escándalo por presunto financiamiento por parte del narcotráfico Samper fue acusado y exonerado en 1996 La historia se repite pero no parece tener el mismo desenlace ¿Un golpe blando o un golpe a la democracia? El presidente de Colombia ha dicho que los señalamientos en su contra son parte de un golpe de Estado blando No es así Quienes han revelado el presunto financiamiento ilegal no son los opositores sino sus colaboradores más cercanos Marchas y Contramarchas Sectores políticos y empresariales han convocado una marcha para exigir la renuncia de Gustavo Petro Ante el desconocimiento también los simpatizantes del presidente están convocando a Contramarchas al estilo de Andrés Manuel López Obrador en México o Daniel Ortega en Nicaragua La aprobación de Petro sigue en picada Solo el 33,8% de la población respalda su gestión La inseguridad ciudadana se dispara y la impunidad de la narcoguerrilla parece crecer La alianza que lo llevó al poder es historia Petro, entre comillas, el Estado soy yo El presidente de Colombia amenazó semanas atrás con hacer una revolución si el legislativo no acepta sus reformas en salud El exguerrillero ha pisoteado la separación de poderes y al estilo de Luis XIV parece decir al sistema judicial el Estado soy yo Matar al mensajero El ex embajador Armando Benedetti es un drogadicto Así lo dijo el canciller Álvaro Leiva en un intento desesperado por deslegitimar al denunciante Pero muy lejos de esclarecer su denuncia, muy lamentable El Congreso conocerá el caso El excandidato presidencial Federico Gutiérrez solicitó a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes Que se investigue la posible comisión de delitos relacionados con financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro Posiblemente dinero del narcotráfico Instituciones fuertes La Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía han comenzado a tomar muy en serio el caso de Benedetti En Colombia no existe un modelo de instituciones débiles versus el hombre fuerte Aquí nadie está por encima de la ley El exguerrillero del M-19 y hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, debe renunciar No porque sea culpable, sino porque se necesita esclarecer su inocencia Es lo que sucede en una democracia saludable En Nicaragua hace 16 años un exguerrillero llegó al poder y no se quiere ir Colombia se merece algo mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!